¡Ey! ¿Qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale y hoy vamos a ver los nuevos cambios de balances de la temporada 15 de Clash Royale. Y bueno panitas, como ven, estamos acá en Clash Royale y bueno, sinceramente seguramente hoy estoy pasando las demás ganas en mi partida la verdad todavía no estoy claro cómo voy a poner el video pero les voy a ir mostrando más o menos de cómo va esta actualización. Esta nueva actualización viene después de las guerras de clanes obviamente, solamente cambios de balances lamentablemente no tenemos ni... no tenemos nueva carta no tenemos, digamos, unos cambios de balances que cambien mucho el meta sí van a haber mazos nuevos pero creo que el meta se va a mantener digamos, la base se va a mantener y hay algunas cosas de la guerra de clanes que todavía, o por lo menos no las han dicho pero por los momentos va a seguir igual sí van a arreglar los errores como los bugs que mostré en el video pasado que la verdad son muchos, o sea, muchos errores pero demasiados, o sea... la verdad yo solo les mostré el mayor pero creo que hay más de 10 errores que han pasado en Clash Royale y bueno, o sea, yo creo que un poquito lamentable la verdad Supercell yo creo que está muy claro de que tiene varios errores no creo que los vayan a solucionar en esta actualización sino van a ir seguramente pequeñas actualizaciones y luego seguramente en octubre va a venir una gran actualización con carta nueva esperemos, sinceramente por lo menos sería bueno dos cartas nuevas pero bueno, hablando un poquito de las guerras de clanes también sé que muchos no leerán lo mejor yo creo que el error con esta actualización con estas guerras de clanes fue que le dieron mucho hype para lo que al final fueron, porque se pueden terminar en un solo día son 50.000 de fama, yo creo que deberían ser con 150.000 para que durara un poquito más porque por ejemplo, con el clan que yo estuve en mi cuenta principal se terminó en dos días, tres días y la verdad era como... y todos se darán cuenta subí los videos y algunos tuve que hacerlos en otros clanes pero bueno, bonitas, vamos a seguir hablando bueno, vamos a empezar a hablar de esta nueva temporada de la temporada 15 que la verdad se viene digamos, con cosas viejas lo bueno, lo bueno es que vamos a tener dos skins una para el paseo de batalla pago y otra para el paseo de batalla gratis la verdad, la del paseo de batalla gratis está muy bonita es como una especie de torre de coliseo de agua como la que está en el coliseo al final la verdad se ve muy bien sinceramente le caen como unas especies de cascadas y la otra es un barquito la verdad está muy buena también, muy bonita se vienen cuatro emotes se viene un emote de golem creo que es el primer emote de golem que hay en el juego también tenemos dos emotes con duendes la verdad y uno está muy bueno con una manito que se bunde la verdad está muy bueno y hay otro que es con guardias es un emote de guardias que la verdad también está muy bonito además de eso bueno, como les estaba explicando arreglan algunos bugs la arena no vamos a tener una arena nueva ni nada por el estilo vamos a tener es la arena del barco del pescador una arena naval digamos también un poquito ambientándola por lo de las guerras de clanes pero bueno, no es una nueva arena es una arena que creo que se utilizó en la temporada 2 o 3 de Clash Royale ahorita no estoy muy claro pero bueno es una arena vieja además de eso vamos a pasar con los cambios de balance que verdad están un poquito interesantes pero bueno ya el espíritu sanador no va a estar tan fuerte como antes le bajan el radio de curación es decir el área donde cura va a ser menor se la redujeron un 12.5% si, tengo una chuletica ahí por si alguno pregunta yo tengo una chuletica bueno, me la sé todo pero tengo que ver entonces la verdad va a estar interesante yo creo que se va a seguir usando lo único que se va a necesitar un poquito más de habilidad lo cual no está nada mal saber en qué momento tirarlo en qué momento no para qué pueda curar tus unidades obviamente más que todo eso es en la parte ofensiva pero bueno vamos con lo siguiente ese fue el único nerf digamos que le hicieron al espíritu sanador vamos con los espíritus de fuego que es esta cartita de acá que está bien bonita la verdad es una carta que ha tenido poco uso no es mala pero ha tenido muy poco uso y está bien que le hayan hecho un buff porque la verdad yo creo que se va a empezar a usar en el meta le aumentan si no estoy mal estoy buscando la chuleta completa el radio en un 13% eso en verdad está muy bien o sea además no le aumentan el daño pero ahora va a hacer ese daño que es bastante ojo es mucho el daño que hacen los espíritus de fuego o sea por ejemplo aquí al nivel 9 hacen 178 daños de área y ahora es 178 cada espíritu de fuego lo va a hacer en un área más grande y eso va junto con vamos a hacer un cambio aquí usar vamos a ponerlo aquí así va a ponerlo todo juntico bien bonito el horno eso obviamente va a afectar al horno el horno y los espíritus de fuego van de la mano porque bueno el horno saca espíritus de fuego y bueno el horno creo que va a ser una carta que va a estar muy fuerte creo que vamos a ver muchos masos con horno la verdad sinceramente especialmente con noble que se utilizó hace mucho tiempo cuando el horno vivía un poquito más pero ahora va a estar como están fuertes los espíritus o por lo menos eso va a parecer o parece yo creo que vamos a ver noble lo cual un poquito a mi me alegra porque yo soy jugador de noble al que no le guste yo lo sé pero bueno la verdad el noble con horno va muy bien además de eso tenemos el bomber que la verdad es una carta que es muy fuerte sinceramente yo le tengo aquí el 11 pero bueno vamos a arreglar este horno y va a ser 171 de daño o sea una barbaridad y bueno este el daño daría es bastante y ahora la velocidad de ataque que ven aquí de pasa de 1.9 a 1.7 eso es exactamente un 5% perdón 1.8 1.8 segundos es exactamente un 5% es decir va a atacar un poquito más rápido que se nota y la verdad va a ser una carta que va ya está fuerte sinceramente no muere bola de fuego no muere que digo muere bola de fuego pero no muere flechas no muere tronco se va a ver en muchos mazos de golem sinceramente es una carta que acompaña muy bien al golem así que yo creo que la vamos a estar viendo en el meta sinceramente y bueno tenemos como último porque son solo 5 cambios los zapis los zapis pasan a tener el primer ataque a ser un poquito más rápido aquí les tengo exactamente un 18% más rápido aquí como ven la velocidad de ataque es de 2.1 pero el primer ataque antes era de 1.1 segundos y ahora es de 0.9 segundos yo creo que esto le va a dar mucha ayuda a los zapis la verdad era una carta que ya se había bufiado y no se vio tanto en el meta se vio poco sinceramente pero ahora yo creo que va a estar un poquito más presente tampoco tanto la verdad pero creo que va a estar muy bien pero bueno bonitas la verdad esto es todo de los cambios de balance en mi opinión creo que le falta algo o sea siento que hay otra temporada donde sé que voy a ver mucho golem voy a ver mucho golem de elixir aun con el espíritu de curación voy a ver mucho cementerio hay ciertos cambios que hay que hacer creo yo de clash un cambio de balance es grande como si hacía antes 8 cartas 9 cartas creo que en un momento se llevó a cambiar 10 cartas y la verdad eran cosas que daban de que hablar que eran interesantes se agregaba una carta algunos son muy nuevos pero cuando yo empecé en clash obviamente habían no sé creo que eran habían 40 cartas no existían las legendarias era solo épica habían dos épicas creo y todo en verdad estoy tan viejo en esto que ni me acuerdo pero por ejemplo el peca en algún momento llegó a costar 8 no 7 y de golpe entraban dos cartas tres cartas nuevas cuatro cartas nuevas y era muy bueno la verdad y voy a poner un ejemplo pasa en browser es un juego que ya lleva un tiempo pero siempre meten y en cada actualización es algo interesante no les miento yo no lo juego mucho mi hermano es el que lo juega la verdad pero yo veo las noticias y la verdad es como oye y clash siempre pasa algo las guerras de clanes no termina me gustaron pero los errores y yo creo que igual si le meten cariño amor pasión que sé que lo tiene Supercell estas guerras de clanes pueden ser algo más grande eso sí nos falta ver esto ya estamos somos los seres humanos somos unas personas somos unas personas somos unos seres muy digamos contradictorios también nos quejamos bastante pero yo creo que hay que esperar también un poquito a ver el coliseo a ver que nos trae sinceramente porque apenas estamos en la semana 1 de la guerra de clanes bueno vamos a pasar a las 2 y el coliseo yo creo que puede ser algo interesante sinceramente también ver como lo manejan espero que sea mejor que lo que esté ahorita que también incluyan mejoras dentro de la guerra de clanes pienso que es una buena razón para seguir jugando clash royale que el ladder a mi me sigue apasionando la verdad el juego me gusta mucho pero hay cosas que mejorar hubo ese momento muy bueno ahorita está un momento malo pero que yo sé que clash puede puede mejorar un montón más solo hay que meterle más ideas y nosotros también un poquito ayudar así que dejen en los comentarios su opinión cualquier cosa sé que yo soy un canal pequeño creo que hoy vi hoy es domingo 6 de septiembre y tengo ya llegué a 600 suscriptores pero cada opinión cada palabra ustedes cuenta la pueden dejar acá y quien sabe Seth Drew quien sea de clash royale de supercell lo puede ver y bueno mejorarán el juego harán algo mejor nos darán de que disfrutar porque yo sé que va a ser así pero bueno espero que lo hayan disfrutado suscrídense activen la campanita y los espero en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!